Decía desde Madrid. Mira, Lulu, el problema con todo esto es que es muy fácil decir no, no vamos a desgastarnos en la crítica. Primero, mira, él tiene un discurso extremadamente arrogante donde no se le puede cuestionar. Hay muchas interrogantes. Este es una persona que nadie conocía con todo lo que él diga que llevaba un año. En dos meses lo convirtieron en un símbolo, el que pedía salir a caminar, el que iba por las vías correctas y que de pronto recogió las maletas y se fue. Ya la maleta estaba en la foto donde él está con la flor en mano diciendo que iba a salir el 14. Pero es lo que se preguntan aquí a través de las redes. Cómo pudo salir a buscar la visa si estaba rodeado? Él no sabía que lo que le iba a pasar, por qué convocó a otro? Es una irresponsabilidad, pero ese concepto de que ahora yo llegué a Europa y ahora la izquierda entendió que Cuba es una dictadura. No, no. La izquierda sabe perfectamente que Cuba es una dictadura hace tiempo, pero escogen defenderla porque eso es parte de lo que hace la izquierda y de lo que hace el socialismo y de lo que hace el comunismo, no el fascismo que ya no existe, que siempre quieren desviar el camino. Claro, ponerle otro nombre. Entonces es el socialismo el que está equivocado. Por eso yo le preguntaba. Apoyas a una a una organización que exige lo mismo que la otra y que reprimen y censuran. Entonces una está bien y la otra está no. Ninosca, pero eso, todas esas cosas las dijo en el año dos mil dieciséis. No, 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 no. En el dos mil dieciséis, pero en el dos mil en febrero de este año estaba firmando la carta. El embargo en el otro día. Con lo del embargo está. El otro día cuando llegó a España habló de esa posición de que no me cuestiones. Pero la gente no cambia, Ninosca, la gente no cambia. Estoy segura que la gente cambia. Por eso fue en el dos mil dieciséis. Los que no cambiamos. Dice que se dio cuenta. Los que no cambiamos somos nosotros que hemos visto a través de todos estos años que los espías, como tú le señalaste, desde la red de espías a todos los que han pasado por aquí, llegaron hablando el mismo discurso. Cuba es una dictadura, Cuba es una tiranía. Así hablaban los primeros. Es que hay razones para tener dudas. No podían hablar ni por Radio Martica. Los tenía a través de la voz de la fundación y tú les oías el discurso y se comían a, no sé, a Fidel Castro vivo. Y el día que los llamaron a contar, estaban todos vestidos de verde olivo en el juicio denunciando a sus compañeros. Es lo mismo que hicieron los espías. Entonces nosotros, primero, él no es la primera persona que sale a decirle al mundo lo que es lo que es el régimen de Cuba y esa izquierda lo acepta porque defienden las inversiones que tienen en Cuba, los socialistas y los capitalistas que coinciden con los socialistas. Yo, honestamente, te digo, mira, en el mejor de los casos es un oportunista que cogió y se utilizó todo esto para preparar, como dicen aquí, si el 14 estaba rodeado, cómo pudo ir a la embajada. Nunca nos ha dicho cómo consiguió el pasaje, ni cómo hizo la reservación, ni cómo salió de la casa, de la casa. Pero a lo mejor la esposa fue y compró los pasajes, a lo mejor. Pero si estaban todos sitiados y él dijo que le habían cortado todos los teléfonos, el del esposo, el de la madre, el de la suegra, el de todos los teléfonos cortados. Y de pronto pudiste llamar al cardenal para decir en una forma dramática, tengo rabia y no quiero convertirme en un monstruo. No, chico, mira, hay mucho que aprender todavía de lo que ha hecho el cubano en 62 años y lo que ha tenido que sufrir para que venga nadie ahora a decirnos que está en Europa diciendo, diciéndole a la izquierda que en Cuba hay una dictadura. Yo creo que el planeta entero está claro de cuál es la situación de Cuba. ¿Te parece si atendemos unas llamaditas, Minosca? Porque está en la línea full, cuéntanos, léemelo, vamos a leerlo. Ya vamos con ustedes, amigos oyentes. Bueno, Eliana dice que Junior es el tipo preparado para engañar a todos, así que vendrá al Congreso a pedir levantar las sanciones a la dictadura y abrir un diálogo. Bueno, puede pasar también, ¿no? Puede pasar también que haya una agenda por allí. Vamos a ver, vamos a escucharlos a ustedes qué opinan acerca de esta situación. Radio Mambi, buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes. Su nombre, señor, por favor. Yo me llamo Howard. Bienvenido, señor Howard. Gracias. Yo escucho el programa con muchas frecuencias y primeramente, bueno, para mí es tremendo placer y una oportunidad en superarlo poder hablar con Minosca. Con Minosca, ¿no? Minosca, ¿correcto? Sí, caballero, díganos. Para mí es una leyenda de la radio cubana viva que defiende los valores y la verdad. Eso es importante decirlo siempre. Este señor, yo escuché la entrevista ya terminando a la mitad hacia adelante quizás, y este señor demuestra, en primer lugar, su falta de conocimiento de la historia de los exiliados, número uno. Segundo lugar, una arrogancia mediocre, con falta de argumentos políticos reales, y hasta que a mí, personalmente a mí, no me demuestran lo contrario. Es un agente de la seguridad del Estado que preparó un plan macabro como todo lo que preparan ellos, y está tratando de confundir mucho más a los que se dejan confundir, y sobre todo a las cosas irrespetuosas, porque primeramente una dama se respeta, se habla con un lenguaje apropiado y con palabras que no sean ofensivas. Yo creo que fue bastante grosero, pero más allá de ese término, que lo califica como algo personal. Su preparación política amerita mucha desinformación. Pero aparte, lo que me decía Lourdes, no es ningún niño que tiene ya 40 años, no es necesariamente que abrió los ojos ayer, ¿no? Bueno, vamos con una próxima llamada. Buenas tardes, Radio Mambí. Aló, buenas tardes. Su nombre, caballero, por favor. Buenas tardes. Mi nombre es Maximiliano Martínez. Bienvenido, señor Maximiliano. Mi respeto para ustedes, señora Ninosca Pérez Castellón, una gran dama, una gran mujer, una gran cubana, un gran ser humano, como lo es usted también, la señora Urieta. Gracias, caballero. Es una gran mujer también. Mi respeto para usted, gran periodista. Ninosca es una de las mejores personas que yo no la conozco personalmente, pero mi esposa sí conoció a Ninosca Pérez Castellón. Ninosca, estuvo usted una relación con uno de los mejores hombres y esposo suyo fue un gran... Y bueno, él, bueno, está en el cielo, está con mi hijo también. Mi hijo van a ser nueve años que murió. Los fallecimientos de toxicología, medicamentos mezclados, medicamentos mezclados. El que te habla, Ninosca, es un hombre que tiene ochenta años, que puede ser más que tu papá. Pero tengo un corazón para amar a Dios, sobre todas las cosas, a Jesucristo Dios, nuestro Dios verdadero. Para mí es mi único Dios, el que lo ve todo y lo sabe todo. No se preocupe, Ninosca. Usted estuvo el mejor esposo de la tierra. Yo lo sé. El mejor esposo Martín Pérez, Martín Pérez, yo lo conocí a su papá cuando era un niño. Mi padre iba manejando un jeep y mi padre fue un detective. Treinta y cuatro años en las Fuerzas Armadas. Gracias. Cuando era soldado, primero, ocho años. Gracias a ti por tu llamada. Vamos a darle oportunidad a otras personas. Y no se trata de quién es cada uno. Yo creo que, honestamente, cuando yo oí la primera conferencia de prensa de él, dije, no vale ni un minuto de todos los hombres y mujeres que han pasado por las prisiones en Cuba y que han muerto en los paredones de fusilamiento, tener que escuchar esta retórica. Vamos con una próxima llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Radio Mambí. Adelante, caballero. Buenas tardes. Yo no soy cubano, pero llevo viendo la temática cubana aquí en Miami por los últimos 40 años. No sabía quién era Junior García, pero ya supe hace poco quién era. Y en esta entrevista, lo que sí noté, yo siempre he mirado a Minosca, pero la noté muy intransigente. Y él dijo algo muy interesante que ella ni lo recibió. Y es el embargo. Yo llevo 40 años aquí y quiero preguntarles, ¿el embargo ha funcionado para algo? Vamos a preguntarle. ¿A la libertad de Cuba? Vamos a ver. Le voy a explicar por qué el embargo ha funcionado. Primero, porque le ha quitado a ese régimen el convertir, en dejar de ser un paria. Mañana le quitan el embargo. Ya bueno, es que el régimen no era tan malo. Vamos a darles los créditos. Y ya tienen el oxígeno para sobrevivir. Pero le voy a decir algo. ¿Qué prueba hay de que mañana, cuando levanten el embargo, van a dejar de reprimir? Pero si yo estoy tan preocupada por el embargo, yo creo que lo primero que le correspondía es ir y tocarle la puerta a Díaz-Canel y decirle, oye, Díaz-Canel, si deja de reprimir, liberas a los presos políticos y celebras elecciones, se acabó el embargo. Así es. Que por eso es que está. ¿No? Es de seguro. Entonces, siempre, no, hay que quitarlo desde aquí. ¿Y con qué garantías de que tú vas a respetar los derechos humanos y vas a seguir haciendo lo que debes hacer? No. Ya te insertamos dentro del mundo civilizado. No tienes problema. Tienes crédito. Y vamos a pagar nosotros. Porque esa es otra cosa. Cuando empiecen a coger los créditos. Porque ellos no pagan. De los agricultores. Así es. Los subsidios los pagamos los contribuyentes norteamericanos. Así es. Señores, por favor. Recuerde, caballero, que el tema del embargo es básicamente no tienen acceso a créditos. ¿Qué es lo que ellos quieren? A tener crédito. Porque todo lo demás, si usted va a Cuba, ¿cuánto no hay de...? ¿Cuál embargo? Cuando uno va a Cuba, lo que tiene que pagar es cash. Puedes comprar lo que tú quieres, pero cash. Lo que no puedes es tener crédito. Voy con una próxima llamada. Buenas tardes. Por favor, seamos breves, que me quedan dos minutos. Buenas tardes. Buenas tardes. Adelante, caballero. Está en el aire. Mira, mi opinión es que mejor sale con el título de Capitán Araña. Que embarcó a todo el mundo y dejó el ejército en tierra. Gracias, señor, por su llamada. Voy con una próxima llamada. Buenas tardes. Radio Mambí. Sí, buenas tardes, Lourdes y Nino. Adelante, señora. ¿Cuál es su nombre? Irela. Ah, señora Irela, adelante. Dígame. Oye, le voy a decir una cosa y Nino, no sé si me dará la razón. Desde que él salió, lo primero que ese niño dijo, o ese niño no, porque él es un hombre, ha hecho y derecho. Vamos aquí, aquí el problema es el embargo. Ya desde ahí, ya le está diciendo ya una cosa que no tiene ni por qué decirla. Por mi opinión. Porque él no tiene que irse a parar a España, a reunirse con la izquierda en España, porque él no se reunió con gente, con cubanos en España en contra de... Pero por eso está hablando de ese pluralismo, porque quieren insertar ese izquierdismo dentro de la lucha de los cubanos en el exilio. No, y esto se está metiendo aquí, mira, ahora están haciendo para que Osorbo salga de la cárcel. Perfecto, yo lo veo muy bien. No, pero ya dijo que no. Ya dijo que no. Ni Osorbo ni el otro. No, pero o sea, y los otros que... Y los otros que están ahí, que hace años que están presos. Bueno, pero mira, a la hora de sacar un preso, no importa. Entonces que viene el padre a trabajar. No importa el que salga. Gracias, gracias. No importa el que salga. Salió el preso y más nada. Pero no es eso. Es que ellos están diciendo que no van a aceptar ese exilio. Y entonces todavía este me está diciendo que él puede, que por qué no va a poder regresar, porque no te van a dejar entrar. Vamos con una próxima llamada. 5 y 26 minutos, Radio Mambi, buenas tardes. Buenas tardes, ¿soy yo? Sí, caballero, está en el aire, adelante. Luz de Irinozca, un placer hablar con ustedes. Mira, en mi opinión, fue puesto ahí por la seguridad del Estado. Lo del 15 de noviembre, lo estaban planeando en secreto. Él lo sacó a la luz pública, él lo dijo. Se cogió, cogió, o sea, dio la percepción, que es la forma que trabaja la seguridad cubana. Dio la percepción de que él era un líder. Cuando la gente empezó a seguirlo, él se desaparece. Ya estaba hecho todo para que cogieran a todo el mundo. Cae todo el mundo preso. Pero, misteriosamente, si la casa está rodeada, él consigue todo. Yo no sé cómo lo consiguió. Aparece en España y lo primero que dice es que hay que luchar contra el impacto. ¿Qué tal el impacto? Que lo único que no tienen es crédito, porque ellos compran de todo. Y compran cosas para dar palos, y compran aditamentos para las policías, y compran todo. Y hoy le voy a decir una anécdota que contó Ida Ravillero. Un traductor tradujo para Fidel en los años, creo que 80, un grupo de inversionistas americanos que querían invertir en Cuba, que Cuba creciera económicamente. Y Fidel dijo, no. O sea, el embargo, quien pone el embargo es el gobierno cubano. Él estaba bien camuflado, bien entrenado por el gobierno cubano, por la seguridad. O sea, que en realidad lo que hizo fue hacer que la marcha fracasara, porque él la anunció, él dijo la hora que era, y creó división. Porque después de todo, él dice que no, que piensa diferente, que tiene que haber pluralismo. Y dividir es la forma de fracasar, de hacer que ellos fracacen. Gracias, caballero. Y es lo que él está haciendo. Gracias por su llamada. Gracias, caballero. Miro, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué tal si estamos equivocados y no es así? Ojalá, ojalá que estuviéramos equivocados. Pero yo lo que te digo es que, primero, tú no sales a defender un socialismo que hay en Cuba que ha sido tan responsable de los crímenes como el castrismo, como el comunismo, como el 26 de julio, como todo lo que le quieras llamar. Y él está tratando, es que esta es una tesis tan vieja, revolución dentro de la revolución. La unidad que es mala, pero los hermanos ahí sí. Si las dos son organizaciones culturales que practican la censura. Bueno, 5 y 28 minutos de la tarde, amigos oyentes. Tenemos que hacer la pausa, mi nino. Yo me retiro y te dejo. Gracias, mi loca. Gracias por invitarme a estar contigo. Por favor, gracias a ti por estar con nosotros y con los oyentes, no faltaba más.